aunque dijimos que podemos incluir el código javascript de dos maneras la primera es mediante el javascript embebido dentro de html y para ello necesitamos simplemente dos tags bueno un tag que es script esto que es un taco una etiqueta doble y todo lo que coloquemos entre estas dos etiquetas como contenido va a ser código javascript cierto por ejemplo a colocar una alerta que diga holas directamente aquí en el código html abrir está este archivo en un navegador y ya se ve el lunes cierto entonces de esa manera funciona javascript pero no es la manera digamos más aconsejable porque porque eventualmente un programa javascript puede tener muchas líneas de código y eso va a hacer que su código html se vea bastante bastante confuso y bastante sucio entonces lo mejor es manejar html por un lado en archivo html y javascript en 8 en otro dentro de un archivo llamado bueno el nombre que le quiera poner pero con la extensión js lo más recomendable es tener una carpeta y con el nombre js y dentro de esa carpeta si crear nuestros scripts cierto holas punto j s crear una script que se llame holas punto j s dentro de ese script holas punto j s voy a crear nuevamente una alerta una ventana de alerta que diga hola desde un archivo externo todas las sentencias javascript deben terminar con punto y coma preferiblemente si un archivo tiene sólo una sentencia javascript pues no va a necesitar el punto y coma sin embargo nosotros lo incluimos para no perder la costumbre ok y bueno no siempre es bueno colocar el punto y coma al final de cada sentencia entonces en este momento creamos un alert hola desde un archivo externo vamos a pasar a html y en html debemos incluir el archivo javascript y muy similar a como nosotros incluíamos las imágenes o similar a como nosotros referencia hacíamos los vínculos de o creamos los links dentro de dentro de html cierto necesitamos un taxito en este caso el tag es script pero vamos a agregarle un atributo que es src entonces escribo script dos puntos src y la tecla tabulado y con eso m de una vez me completa la la creación de la etiqueta script tanto la etiqueta apertura como de cierre y el atributo src donde voy a incluir el pad para incluir olas punto js en este caso el pad sería js que es la carpeta donde está incluido hola punto js entonces js slash y el nombre del archivo olas punto js guardemos y vamos a actualizar nuevamente y hola desde un archivo externo indicándome que efectivamente ya estoy cargando el archivo externo olas punto js ok si les está funcionando así si lo recordaban alcanzamos a hacer el de hola 1 y hola 2 si recordaban el como el como incluíamos un archivo js dentro del código html bueno entonces hola si me escuchan ok listo es que no yo no escuché el no sé no escuché el chat espérame puede ser que esté bajito si estaba bajito mi volumen bueno listo entonces y eso era lo que incluía la guía número 1 de javascript el cómo incluir nuestra perdón esto está ayer uno cómo incluir javascript dentro de un archivo html eso es lo que básicamente trata la guía javascript número 1 que más así incluye así de raro no básicamente eso cómo incluir lo que es javascript habla de los lenguajes que son lenguajes compilados que lenguajes interpretados te recomiendo le den una leída de 10 es interesante es bastante cortico bastante resumido lo que lo que se está tratando aquí les muestra cómo incluir javascript tanto embebido como un archivo externo cierto a nosotros hablamos de los comentarios no hablamos de los comentarios en javascript en javascript es muy importante tener comentarios en el código porque muchas veces necesitamos orientarnos o acordarnos de qué hace determinada pieza de código y hay dos tipos de comentarios los comentarios de una sola línea que son con el doble dash entonces con doble dash usted desactiva todo el contenido de la línea donde está ese doble dash o a partir de ese doble dash pero ya en la siguiente línea ya no está desactivado el código miren que mi código en la parte de arriba es gris casi que no se nota y en la parte de abajo ya es rojo voy a agrandar un poquito mi código fuente entonces miren aquí en la parte de arriba es gris en la parte de abajo es rojo entonces porque arriba es está comentado ahí me da una ayuda enorme el editor depende lector pues de todos los colores que nos presenta esos esos son los comentarios de una sola línea eventualmente los damos también para desactivar algunas veces ni comandos o partes de código ciertos sentencias y quien necesitamos desactivar entonces las podemos colocar el doble dash al inicio de la línea esto la segunda forma es con el asterisco es las asterisco y para finalizar asterisco es las todo lo que usted coloque entre estos dos taxitos es las asterisco asterisco es las es eventualmente un comentario cualquier cosa que usted coloque así sea código fuente todo lo que coloque aquí dentro de dentro de dentro de dentro de los tags es la asterisco asterisco es las va a ser un comentario sean no va a ejecutarse no va a tener ningún efecto dentro de dentro del programa simplemente es un comentario voy a guardarlo y voy a mirar qué pasa con mi archivo hola punto j s control r miren hola desde un archivo externo y nada más ven que los comentarios en ningún momento me afectaron pero sin embargo si yo veo el código fuente de la página y pico dentro del script hola punto j s miren aquí están los comentarios vale entonces tengan mucho cuidado con lo que ustedes coloquen dentro de comentarios y sean muy cortos muy concisos y procuren no escribir barrabasadas porque esto eventualmente es es público de todo mundo va a ver lo que usted colocó como que en comentarios que entonces estos son dos la forma en cómo se hacen comentarios y bueno qué más nos decía esa guía ah hablamos de las variables también listo variables operadores siempre alcanzamos a alcanzamos hasta dónde operadores aritméticos operadores nada esto lo alcanzamos a ver cierto vimos la explicación vimos que se podía multiplicar pero después en la suma concatenada ok listo perfecto entonces si apenas estábamos arrancando operadores es que hace ocho días que que vimos este tema cierto mucho 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 listo entonces voy a voy a crear un nuevo archivo y vamos a hablar de operadores vamos a retomar ese tema operadores parece bastante importante que lo dejemos súper claro si ese no así es es que son ocho días ocho días por lo menos a mí se me olvidan muchas cosas ok entonces voy a crear un nuevo archivo aquí dentro de la carpeta noviembre 27 que se llame operadores punto html y ahora dentro operadores voy a crear la estructura básica de html lo mismo cambiamos lenguaje a español documento título documento operadores y en el cuerpo del documento h1 operadores y javascript ok guardamos incluyamos un archivo cierto script dos puntos de ser ese tratan y que se llame js es lo que voy a crear un script que se llama operadores punto html ahora voy a pasar a la carpeta js y voy a crear un archivo nuevo que se llame operadores punto html y hacemos el alerta como siempre para verificar que están conectados copio la url de operadores punto html copil full pad y voy a pasar a una pestaña nueva y voy a revisar que me aparezca el script efectivamente olas me aparece a johan profe puede ir un poco más despacio por favor listo tranquilo yo les voy también a ir copiando código al que al chat a medida que se nos complique se nos vaya agrandando el código listo me acuerdo hasta el momento hemos creado nati que una página html normalita hemos incluido un archivo operadores javascript cierto y en el archivo operadores javascript hemos colocado solo un alert listo listo esas tres cositas tenemos que hacerlas bueno esas sí tenemos que hacerlas casi que con los ojos cerrados el crear la html y luego crear el el archivo javascript y verificar que queden los dos enlazados listo me avisan cuando lo tengan Eso lo vamos a hacer Uff, hartas veces De aquí hasta que acabemos Cada vez que arranque así me avisan Arranco así de una y chin Ya estoy ahora sí compartiendo Ok Entonces Dijimos que las variables Son espacios de memoria Dentro de nuestra computadora Dentro de la memoria RAM de nuestra computadora Que nos almacenan información O nos almacenan datos En Javascript las memorias Las variables las creamos con el prefijo Var, cuando creamos una variable Normalmente una variable global Y ahora vamos a ver que es una variable global Y que es una variable local Una variable la creamos con el prefijo var Y el nombre que queramos darle a la variable Para que usted no tenga problemas Utilice solo letras de la a a la z Y números del 0 al 9 O sea 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 Ok Una variable no puede empezar por un número Nunca Nunca debe empezar el nombre de una variable Por un número Pues porque usted al momento de iniciar Con un número Ya está diciéndole Al intérprete que eso es un número Entonces No empiece con un número Ok Siempre empiece el nombre de una variable Con una letra Ok A lo sumo A lo sumo Podría empezar con un guión bajo O con un signo pesos También son válidos Son variables varias Pero pues Por lo general uno no utiliza Ni signo pesos Ni el guión bajo Sino simplemente Palabras En texto Ingles o castellano Ok No se pueden usar Eñes ni tildes Dentro de las variables Aunque el intérprete No les va a generar problema Después ustedes Iban a ver Que les va a generar Dificultades Al momento de estar Trabajando sus scripts Ok Entonces preferiblemente No utilicen Ni eñes ni tildes Cuando usted cree una variable Colóquele un nombre Que le indique algo Le diga algo Que usted vea esa variable Y diga Ah esa variable Es la que guarda tal cosa Ok No utilice variables Con nombre A B C N Exceptuando la I que vamos a ver Cuando estemos en En loops Que usamos mucho La variable I De resto No use letras Así como A E E N H X Etcétera 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 Porque eventualmente Si funcionan Pero no dicen Realmente Que es lo que usted Está almacenando Que es lo que usted Está guardando En esa variable Y puede prestarse Para confusiones No quiere decir Que no funcione El programa Ok Entonces Voy a crear Una variable Que se llame Mensaje Y a esa variable Mensaje Le voy a asignar Un valor Ok Cuando yo Voy a utilizar Una cadena De caracteres La encierro Entre comillas Bien sea Comillas dobles O comillas sencillas Una cadena De caracteres Siempre va a encerrar Entre comillas dobles O comillas sencillas Entonces El mensaje Que voy a colocar Es Hola A Todos Listo Eso es una cadena De caracteres Que Estoy Guardándola Dentro de una variable Que se llama Mensaje Ok En este momento Definir La variable Mensaje Ya Definir es Indicar Que existe La variable Mensaje Con este Con estos dos elementos Bar mensaje Ya indique Que la variable Mensaje Existe Ahora Eh Además de definir Que existe La variable Mensaje Estoy agregándole Un valor Con el signo Igual Le asigno Un valor A Una variable Ok Entonces Le estoy Asignando El valor Hola A todos Ahí estoy Haciendo Dos operaciones De una vez La primera Definir Una variable Indique Que ahora Existe La variable Mensaje Y Le asigne Un valor A la variable Mensaje Entonces Ahora La variable Mensaje Además de existir Tiene almacenado Dentro de ellas O la cajita Tiene guardada Entre ellas La cadena De caracteres Hola A todos Ok Que puedo hacer Con ella Perfectamente Puedo imprimir El contenido De esa variable Mediante Puede ser Alert Cierto Y el nombre De la variable Mensaje Ok Ojo Que el nombre Y la variable En ningún momento Lo estoy colocando Entre comillas Ni entre comillas sencillas Ni entre comillas dobles Simplemente Es el nombre De la variable Porque ya previamente La La definí Y además Le di un valor O sea La inicialice La definí Y la inicialice Ok Aquí estoy imprimiendo El contenido De esa variable Si todo sale bien Profe Que pena A mi no me No me cogió ya La otra La otra ventanilla Como la de La de .js La de javascript No me sale Eh Listo Espera Espera Te muestro esta Y ya miro el tuyo Listo Johan Dame un segundo Eh Si todo sale bien Aler mensaje Nos va a mostrar El contenido De la variable Hola a todos Ok Este es el contenido De esa variable Miren Guardamos este mensaje Hola a todos Lo guardamos dentro De la variable mensaje Y luego Mostramos Esa variable A través de una ventana Emergente Pruebenlo por favor Mientras tanto Muéstrame Johan Tu código Y me indicas Que Que es el error Que te está presentando Ese instructor Ya le comparto Ahí Ok Ahí voy a observar El instructor Permíteme un momento La grande un poquito Ok Operadores .j Muéstrame Bueno Acá está El .js .js Listo Esperemos un segundo Ahora Vamos a hacer una cosa Abre tu explorador Listo Abre tu explorador De Windows No Tu explorador El administrador De archivos Entonces De Windows La carpeta Donde tienes guardado Todos los Ah la carpeta Si La carpeta Ábrelo Listo Es esta Ok ¿Cómo se llama El archivo? El que El html Ay no quedo acá Es por eso Mira que Mira que Hay una cosa Abre tu editor Nuevamente Lo había guardado acá Pensé que me había quedado Listo Miremos el editor Nuevamente Entonces Tienes No 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 Tienes Ningún Html Por ahí Ok Tienes que Tienes que guardar El archivo La página web Primero Listo El archivo .html Ok Y aparte Lo terminó en html La página web En html Cierto Y el script Cieno En js Este sería Entonces Espere Guardamos este En html Ah si Este si está Miren Se llama js.html Documentos Y está guardado Por allá En Sí J En documentos No Espere Lo metemos en mi carpeta Es que este computador Llegue hoy a este computador Ok Colócale un nombre Colócale un nombre No hay dentro de javascript Ah bueno Sí Y dentro de javascript Crea Bueno Ahí Operadores Formularios No llámalo operadores 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 Listo Guárdalo Listo Ahí ya queda Guardado Ahora El Ahora Otro de operadores En js Cierto Pero mira que arriba Se llama Tienes un nombre Js Listo Pero ya Crea una carpeta Ahí dentro Crea una carpeta Que se llame js Ahí 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 Crea una carpeta Dentro de ese javascript Sí Dentro de ese javascript Que ahí es donde tienes Tu Guardado Tu html Listo Ahí Se llama js Esa carpeta Ahí lo guardo como La carpeta Llámala js Listo Y ahora Dentro de esa carpeta Si llamas Si guardas Operadores A operadores.js Ahí sí Ahí está bien Guardado Ahora Ojo La primera línea Mira Mira que la primera línea Dice operadores.js Es un error Elimina eso Porque ese es el nombre Del archivo Eso no tiene ahí Nada que ver Si pues yo lo estaba Tratando de nombrar así A ver si lo cogía No Listo Guárdalo Y ahora Dale un alert Para verificar Que si te funcione Ahora si te funcione Hazle un alert Ahí mismo Dentro de operadores .jts Hazle un alert Y saca una vez Mensaje Dentro de ese Operadores Alert Abre y cierra paréntesis Cuando invoques una función Abre y cierras paréntesis Siempre Déjale pegaditos Los paréntesis Déjale pegaditos A la vez Los paréntesis Eso Y ahí Saca Escribe mensaje Pásale la variable Mensaje Y punto Y coma al final Es singular Se te funa ese Y al final Después Después del eso Ahí colocas el punto y coma Listo Guárdalo Y prueba Abriendo El archivo Operadores .html Te toca buscar la ruta Porque esa no es la ruta Ok Ahí ya Hola a todos Listo Ya lo tienes Listo Gracias Ok Con gusto Listo Seguimos compartiendo por acá Los demás ¿Cómo vamos? ¿Normalito? ¿Ya les funcionó? Sebastián Diana Sí, pero también me funcionó Ah, bueno Ah, bueno Santiago le funcionó David Ah, bueno David ya lo tiene Sebastián Ok Eh Dianita ¿Sí te funcionó? Sí Sí, profesor Ok Santiago Sí, señor Listo Perfecto Vamos todos Ok Listo Entonces miren que no está tan complicado Estamos guardando un valor Y luego estamos mostrando el valor por ventana Eventualmente nosotros podríamos Ah, bueno Dejemosle ahí la letra Eventualmente nosotros podríamos modificar el valor de esa variable Por eso se llama variable ¿Cierto? Porque durante el transcurso del programa puede tomar diferentes valores ¿Ok? Vamos a cambiarle el valor a ese mensaje Ahora vamos a darle a mensaje Otro valor Adiós a todos Listo Y punto y coma Ojo No utilicé nuevamente El prefijo var El prefijo var Lo utilizo únicamente una vez Cuando Defino Que existe la variable Cuando defino la variable ¿Ok? Aquí estoy Agregándole O dándole un valor Un nuevo valor a mensaje Yo ya no necesito Definir la variable Porque yo ya previamente La definí acá ¿Vale? La prelinea 1 Yo definí la variable Ya en la linea 5 No necesito nuevamente Escribir Var Mensaje ¿Por qué? Porque pues aunque no le va a generar error No es correcto La variable ya existe Y si existe Pues lo que tienes que hacer es simplemente Asignarle un valor ¿Ok? Entonces asignémosle un nuevo valor Y volvamos a hacer una alerta De mensaje Punto y coma Guarda Mensaje No Mensaje Guardemos Y vamos a revisar Actualizamos Hola a todos Aceptar Adiós a todos ¿Ok? Entonces Acabamos de probar Que efectivamente Una variable varía O una variable puede Recibir Valores Durante Todo el Transcurso del programa O toda la Ejecución del programa Bueno Dentro de Javascript Las variables No tienen No son No son Fuertemente Tipadas Digámoslo así O sea No están Restringidas A recibir Un solo Tipo de valor Las variables Pueden recibir Cualquier Tipo de valor Por eso Javascript Es un lenguaje Que se llama Débilmente Tipado ¿Ok? Un lenguaje Débilmente Tipado Nos permite A nosotros Almacenar En una variable Puede ser Una cadena Caracteres Inicialmente Y después Un número 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Ya? Miren que lo coloqué Cinco millas O sea que no es Una cadena Caracteres Sino ya es Propiamente Un número entero El 123456 Es un número entero Que estoy almacenando Ahí Vamos a revisar Cómo funciona Hola a todos Aceptar Y miren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aceptar Y no me genera Ningún error ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues Javascript Es un lenguaje Débilmente Tipado Y al ser Débilmente Tipado Permite hacer Operaciones Como estas Primero Asignarle Algún tipo De valor A una variable Y a esa misma Variable Después asignarle Otro tipo De valor ¿Qué tipo De valores Les puede Entregar? Pues podemos Entregarle Cadenas De caracteres Podemos Entregar Enteros Podemos Entregar Números De punto Flotante Vamos a A darle Ahora mensaje Un real O un punto Flotante Porque Porque no se ponen Los números Entre comillas Es que no lo entendí Ah bueno No se ponen Entre comillas Porque cuando tú Pones un número Entre comillas Ya no es un número Esto ya es una Cadena de caracteres ¿Ok? Ok Esto es una cadena De caracteres Esta es la cadena De caracteres 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero es una cadena De caracteres Mientras que Los números Si tú quieres Asignar números Pues los números Van sin comillas Van el número Así Directamente Y ese es el porqué Cuando tú Creas variables Tú no vas a crear Nunca una variable Que empiece por un número 1, ta, 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 ta No puedes crear Una variable así Eso es un error No puedes crear Nunca una variable Que inicie por un número Siempre deben Iniciar O con una letra O con un guión bajo O con un signo Plus Pero Pues preferible Un signo pesos Pero pues preferiblemente Simplemente colocarle Un nombre Y un nombre Que te diga a ti De qué se trata Qué es lo que estás Guardando ahí ¿Vale? Esa es la La recomendación Esto es un número Y esto Es una cadena De caracteres ¿Ok? Sin embargo Si hago el alert De mensaje Con el número Pues miren Que no va a pasar nada Hola a todos Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cierto? Pero pues la La variable Está guardando Es una cadena Caracteres Ahí lo que hay guardado Es una variable Es una cadena Caracteres Hola ¿Ve cómo vamos? Y no Número Entonces Para que esté guardado Un número Pues el número Debe estar 5 millas Ahora más adelante Vamos a ver algo Una particularidad De 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 Javascript Bueno no es particular Entre lenguajes Tienen lo mismo Pero es una Es una Es una característica De javascript En la que Nosotros capturamos Siempre Los datos Como Cadena de caracteres Tenemos que convertirlos A enteros O a Punto flotante Cuando se requiere ¿Vale? Por ahora vamos así Suavecito Entonces Ya vimos que a una variable Le podemos Eventualmente Asignar cualquier Valor Durante El transcurso Durante Todo el Todo el que Todo El programa Entonces Por ejemplo Bueno aquí ya agregamos Una cadena de caracteres Y funcionó Aquí le agregamos Un número Y funcionó Entonces a mensaje Ahora vamos a Darle Un Un valor Boleano Los valores Boleano son Verdadero O falso Ok Son solo dos tipos De valores Vamos a asignarle El valor Boleano True Y vamos a hacer El alert Respectivo Mensaje Entonces Miremos a ver Qué pasa Hola a todos Si 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si True Si Ok Miren Ya hemos probado Que puede recibir Tres tipos diferentes De datos Y no se muta No nos genera error Otro tipo de datos Bueno Vamos a agregarle Ya no el valor True Sino false False Listo Es otro boleano Ya no es verdadero Sino ahora es falso Guardemos Hola a todos 1, 2, 3 Y falso Listo Algún otro tipo de datos Ah mire Aprovechemos y creemos Un Un decimal Un decimal Se diferencia De un entero Pues porque tiene Un punto decimal Y unos números Unos elementos O números decimales A la derecha Actualicemos Hola a todos 1, 2, 3 Punto 4, 5, 6 Eso ya es un decimal Y falso Entonces Mira aquí teníamos Hola a todos 1, 2, 3 Punto 4, 5, 6 Eso es un decimal Y falso Arreglos Bueno arreglos Vamos a mirarlos Más adelante No hay rollo Y Nulos También lo vamos a mirar Más adelante Por ahora me interesaba Este dato Ahora Vamos a hacer aquí Un experimento Vamos a A mensaje Vamos a asignarle Hola a todos Por acá Aquí en la línea 1 Vamos a crear La variable mensaje Punto y coma Pero sin asignarle Ningún valor De inicio ¿Ok? Aquí estamos definiendo La variable Como hablamos hace un momento En esa línea Estábamos haciendo Dos cosas al mismo tiempo Estábamos definiendo La variable Y a la vez Estábamos asignándole Un valor Entonces rompí esa línea Rompí esa línea En dos líneas Una En la que definimos Únicamente la variable O sea que decimos Le decimos al programa Oiga Mensaje existe ¿Listo? Sepáreme Espacio de memoria Para una variable Llamada mensaje Entonces ¿Qué hace la computadora? Guarda una porción O almacen Separa una porción De memoria O un espacio de memoria Dentro de la memoria RAM De la computadora Y a ese espacio de memoria Le pone el nombre De mensaje Dice Ok Aquí tengo ya lista El espacio de memoria Para la variable mensaje ¿Y qué valor tiene Ese espacio de memoria? Pues Si nosotros No hemos definido No le hemos agregado No le hemos dado Un valor A ese espacio de memoria Lo que nos va a sacar Es lo siguiente Alert Mensaje ¿Listo? Vamos a mirar Que tiene Ese espacio de memoria Cuando no le hemos dado Ningún valor ¿Ok? Actualicemos Y miren Es un espacio de memoria Indefinido O sea Si existe el espacio de memoria Pero es un espacio de memoria Que no tiene un valor definido Por eso nos va a traer Este mensaje Un definite Un definite Es el contenido De una variable Que no se ha inicializado Así como hicimos En este momento Definimos ¿Ok? Bueno Prestenle atención A esas palabras Aquí Definimos La variable ¿Ok? Pero no hemos dicho ¿Cuál es el valor O qué hay almacenado Dentro de la variable? Simplemente Guardamos espacio Dentro de memoria Para una variable Llamada mensaje Si nosotros miramos ¿Qué hay Dentro de ese espacio de memoria? No hay Nada definido Entonces Por eso nos trae El Un definite El valor Un definite Que estamos viendo Acá en este momento En este alert Acá ¿Listo? Posteriormente Nosotros Ya inicializamos Ya inicializamos Le asignamos un valor A ese espacio de memoria En ese espacio de memoria Llamado mensaje Guardamos una cadena Carácteres Hola a todos Por tanto La próxima vez Que hagamos alert Como en la línea 7 Nos va a traer El contenido De esa variable Hola a todos Y de ahí en adelante Lo que hicimos Fue ir Agregando O modificando El contenido De ese espacio de memoria Cada vez Le cambiamos El contenido A ese espacio de memoria En cada instrucción ¿Ok? ¿Si es claro? ¿O se me perdieron ahí? Si señor Claro Ok Cada vez que nos muestra Cada vez que nos muestra El mensaje Toca ponerle El alert ¿Cierto profe? Esa es una manera De sacar Datos El alert Es para sacar datos Para mostrar datos Del programa ¿Ok? Porque no Si no le pusiera el alert No tengo manera Así Directamente De ver ¿Qué es lo que hay? Aunque ahorita Vamos a ver Unas herramientas Que nos van a permitir Ver los contenidos De esas variables ¿Ok? Pero en un principio Pues ese alert Es solo para mirar ¿Qué hay dentro De ese espacio de memoria? El espacio de memoria Llamado mensaje Bueno A ver Sigamos mirando Espérame Por eso Yo no me sé Realmente de memoria Esas guías Y de pronto Me salto cosas Ok Listo Entonces Si está claro ¿Qué significa El bar El prefijo Bar Y está claro Que solo necesitamos Por cada Variable Un prefijo Definir Una sola vez La variable Que ya después De eso Nosotros podemos Hacer uso De la variable Cuantas veces Quiera dentro Del programa ¿Ok? Y que con el signo Igual Un solo igual Ojo Un solo igual Con el signo igual Le asignamos Un valor A una variable ¿Listo? Esa es la manera De asignar Un valor A una variable Almacenar Algún dato Dentro de esa cajita En este caso Llamada mensaje Bueno Vamos a empezar A comparar cosas Pero para hacerlo Bueno Vamos a hacerlo De la manera Larga Primero Y después Vamos a hacerlo De la manera Rápida ¿Ok? Entiendan Que las dos Formas En las dos En las dos Formas Que vamos a ver Las dos Estamos trabajando Con javascript Con el motor De Con el Interprete De javascript Sino que De una manera Estamos accediéndolo A través De la página web Y en la otra Ya estamos accediéndolo A través De una herramienta ¿Ok? Entonces Voy a eliminar Todo esto Ya No lo necesito Y lo que voy a hacer Es Crear Una variable Que se llame Número 1 Y le voy a asignar Un valor 2 Miren Le asigné Un valor Entero ¿Ok? A usted Le funciona Igual Si escribe Var Pegado 1 Pegado 2 ¿Ok? Pero El darle Espacios A usted Le facilita La lectura ¿Vale? No solo Vamos a Codificar Sino vamos a Tratar de Codificar Bien Y bonito Que funcione Pero que También se vea Que sea Agradable Leer el código Fuente Ahora Creemos una Segunda Variable Num2 Y a esa Asignémosle De una vez Un valor Digamos Que 2 Listo Entonces Tengo la Variable Num1 Aquí la estoy Definiendo ¿Cierto? Y además Le estoy Inicializando Le estoy Dando Un valor Inicial Que es 2 Aquí Estoy Definiendo La variable 2 Y además Le estoy Inicializando Con el Valor 2 O le estoy Asignando El valor 2 Existen Los operadores De Los operadores De comparación Ya se me había Unido El nombre Listo Existen Los operadores De comparación Los operadores De comparación Nos permiten Verificar Si un elemento Es igual A otro Un elemento Es más grande Que otro Un elemento Es más pequeño Que otro O un elemento Es diferente Que otro Es muy Similar A la Algebra Boleano Que vimos En bachillerato No sé si De pronto Alcancen A recordarlo Si lo vieron Alcancen A recordarlo Pero pues Si A los boleanos Que tenemos En bachillerato Entonces vamos A utilizar Un alert Y en ese alert Vamos a empezar A probar Uno por uno De los operadores De comparación Empecemos Con el primero Será que Número Uno La variable Num Uno Es igual Miren Doble igual A la variable Num Dos Guardemos Y pasemos A nuestra página Actualicemos Y miren Lo que me retorna Verdadero Ok La variable Número Num Uno Es igual A la variable Num Dos De pronto Fue coincidencia Cambiamosle El dos Por el tres Por el tres Listo Ahora le asigné El valor Dos Al número uno Y tres Al número dos Y volvamos A actualizar O a correr Nuestro programa Efectivamente Me retorna Falso Porque Num Uno No es igual A num Dos Ok Bueno Si nos Funciona Si nos Funciona Si señor Listo Vamos ahí Entonces Volvamos a colocar El num Dos A dos Entonces ya Tenemos num Uno Igual a num Dos Ok Esto nos Da Verdadero Ahora probemos Lo que nos Decía Diana O lo que Lo que nos Sugería O nos Preguntaba Diana Oiga Pero Al número Le ponemos Comillas O al número Le ponemos Comillas Pongámosle Comillas Listo Ahora A num Uno Le estoy Asignando El entero Entero Dos Y a num Dos Le estoy Asignando La cadena De caracteres Dos Dos Cosas Diferentes Pero que Contienen El mismo Valor Actualicemos Y miren Lo que nos Da True Ok Vuelvo Y actualizo True Entonces ¿Qué pasó Ahí? Listo El operador De comparación Doble Igual Ojo Es doble Igual No Si Estamos Comparando Doble Igual El Operador De comparación Doble Igual Compara Los Contenidos De las Variables No Los Tipos De Variables Aquí Esta Variable Cuando le Asignamos El Dos Esta Variable Queda Con Un Tipo De Dato Entero Ok Cuando aquí Le asignamos El Carácter El Carácter Dos A la Variable Ella quedó Con El Tipo De Dato Carácter Ok Carácter O cadena De caracteres Pero el Valor Es Dos Y aquí El doble Igual Está Comparando Valores Únicamente No Compara Tipos Ojo No 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 De Tipo Entero Esto Es Un Entero No Dos Es De Tipo Cadena De Caracteres Aquí Tengo Una Cadena De Caracteres Pero Las Dos Contienen El Mismo Valor Las Dos Contienen Un Dos Por Eso Es Que Nos Muestra El Valor True ¿Listo? Ahora Si Nosotros Queremos Comparar No Solo El Contenido De Las Variables Sino También Los Tipos De Datos Que Coinciden Los Tipos De Datos Que No Sea Uno Entero Y El Otro Cadena Caracteres O El Otro Float Y El Otro Entero Sino Que Sean Los Dos El Mismo Tipo De Datos Entonces Vamos A Utilizar Un Operador De Triple Comparación O Si O El Triple Igual Yo No Me Acuerdo Cómo Se Lama Este Operador Tipos De De Datos Ok Tienen Que Los Dos Tipos De Datos Ser Iguales O Los Dos Enteros O Los Dos Cadenas De Caracteres Pero No Puede Ser Uno De Cadena De Caracteres Y El Otro Entero Por Eso Cuando Nosotros Actualizamos Nos Da Un False Ok Con El Triple Igual Ya Nos Da Falso Porque Porque En Una Variable Tengo Una Cadena Caracteres Y En La Otra Un Entero Si Yo Eventualmente Igualar Al Tipo De Datos Bien Sea Arriba O Abajo Ya Me Daría Un Verdadero Como Este Caso Porque Ya Está Comparando Dos Cadenas De Caracteres Entre Sí Y Dos Valores Entre Sí Si Yo Cambio Aquí A Pesar De Que Sean Del Mismo Tipo De Datos Pero Tengan El Diferente Valor Pues Nos Va Llevamos Tres Tres Operadores De Ok Ya Tenemos Tres Operadores Ok Bueno Entonces Ya Llevamos Tres Operadores Voy A ir Aquí Señalando Cuales Ya Tenemos El Operador De Asignación Cierto Ya Tenemos El Operador De Comparación Sí Y Ya Tenemos El Operador El Triple Igual O El Se Me Olvida Siempre El Nombre De Ese Operador Creo Que Sería El Operador Binario De Comparación A ver Si La guía Lo Dice Cómo Se Llama Ese Operador A ver Operador Operador Triple Igual No Lo Tiene Ah Bueno Se Lo Di De Plus No Lo Tiene Listo No Lo Tiene Ok El Triple Igual Es Un Plus No Lo Tiene La Guía Ok Pero Efectivamente O sea El Triple Igual Funciona Por lo menos Funciona Igual En PHP Funciona Igual En JavaScript ¿Y qué Hace Ese Triple Igual Profe Comparan No Solo El Dato Sino El Tipo De Dato Ok Lo Que Acababa De Mostrar Ah Y Le Arroja El Resultado También Le Arroja Verdadero O Falso La Regla Le Arroja Verdadero O Falso Si Usted Por Ejemplo Tiene Dos Variables Mire Que Tiene Dos Tipos De Datos Diferentes Uno Que Esto es Un Entero Y Esto es Una Cadena Carácteres El Operador De Triple Igual De Triple Comparación O Me parece Operador Binario De Comparación Me parece Que se Llamaba Así Le Arrojar Falso Porque A pesar De que Contengan El Mismo Valor Son Diferentes Tipos De Datos Esto es Un Entero Porque No Tiene No Tiene Comillas Ok Es Un Número Mientras Que Esto Con El De Tiene Un Tipo De Dato Entero Y Un Tipo De Dato Por ejemplo Cadena Carácteres Y Utiliza El Doble Igual Le Va A Verdadero Porque Le Compara Los Contenidos No Le Compara Los Tipos De Datos Por Eso Les Decía Llevamos Uno Dos Tres Tipos De Operadores Ya El De Asignación El Comparador Doble El Comparador Normal O La Comparación De Contenidos Y El Triple Comparador O Ese Es Comparador Binario Osea Que Compara Solo El Contenido De La Variable Sino Los Tipos De Datos Deben Ser Iguales Ok Bueno Sigamos Mirando Ya Llevamos Tres Operadores Hasta El Momento A Ver Aquí Va Ah Ok Listo Ojo Aquí hay un error Y siempre se ha olvidado arreglar esa guía Esto es un signo admiración pero admiración invertido Debe ser el otro admiración Ok Ojo Tengan ojo acá Este Este Diferente Está al revés Debe ser Con el signo Admiración invertido Si no esto le genera error Bueno Otros operadores de comparación Vamos a probar otros operadores de comparación Va a utilizar Solo enteros por ahora Listo Voy a Decir que el número 2 Es Que El número 1 es 2 Y el número 2 es 3 Entonces El operador de comparación Menor que Verifica Si un número Es menor Que el otro número En este caso Si el número 1 es 2 Y el número 2 Y el número 2 es 3 Nos va a arrojar Verdadero Porque 2 Es menor que 3 Cierto Vamos a actualizar Y nos da Verdadero Ok Si preguntara lo contrario Si el número 1 Es mayor que el número 2 Yo esto estoy Me estoy preguntando Estoy Estoy comparando Será que el número 1 Es mayor que el número 2 Pues el número 1 es 2 Y el número 2 es 3 Pues esto sería falso Ok Porque el número 1 Es menor que el número 2 Entonces Actualicemos Y miren Efectivamente Nos da un falso Ok Entonces Comparación mayor que Y menor que También podemos comparar Menor o igual Cierto En el caso de que Número 1 Y número 2 Fueran iguales Esta comparación Menor o igual Nos va a dar Un verdadero Cierto Porque el número 1 Es menor o igual A número 2 En este caso Es igual a número 2 Ok Menor o igual Lo mismo nos pasaría Con el mayor o igual Será que Número 1 Es mayor o igual Que el número 2 También nos va a dar Verdadero Porque si bien Número 1 No es mayor Que el número 2 Si es igual 1 a 2 ¿Listo? Si yo preguntara Eventualmente Que si el número 1 Es menor que el número 2 Menor Ojo Y ambos son iguales Entonces esto Nos va a dar Falso Actualicemos Miren Efectivamente Nos da falso Si comparo Lo contrario Número 1 Es mayor Que el número 2 También va a ser falso Porque no es mayor Es igual Ok Entonces actualizo Y efectivamente Me da falso ¿Listo? Entonces Los operadores De comparación Son El igual Ya los vimos El triple igual ¿Cierto? El menor que El mayor que ¿Cierto? El menor o igual El mayor O igual Ok Y ahora nos falta Uno El diferente Diferente O Si Diferente es Signo Admiración Y signo Igual Ese es El operador Diferente O diferencia Ok Admiración E igual Entonces Vamos a probarlo Acá Será que Número 1 Es diferente De número 2 Vamos a guardar Y nos debería dar Un falso Falso Efectivamente Número 1 Es diferente Que número 2 No Eso no es así Eso es falso ¿Por qué? Porque número 1 Es igual a número 2 Es igual a número 2 ¿Cierto? Mire Número 1 Tiene 2 Número 2 Tiene 2 Y si pregunto Que si son diferentes Esto va a ser falso Porque son iguales Ok Mientras Que si número 1 Fuera 2 Y número 2 Fuera cualquier otra cosa En este caso En este caso 3 Eso nos va a dar Un verdadero ¿Por qué? Porque efectivamente Número 1 Si es diferente A número 2 Ok Aquí estoy preguntando Número 1 Es diferente De número 2 En este caso Esto es verdadero Porque número 1 Si es diferente A número 2 Ok Estos son los operadores De comparación Al momento Yo no conozco otro ¿Si están claros? Entonces Tenemos en conclusión Operador doble igual ¿Cierto? O igualdad El de triple igualdad Porque ya compara No solo el contenido Sino también El tipo de dato El menor que El mayor que El menor o igual El mayor o igual Y el diferente Ok ¿Será que tal número Es diferente De tal otro número? ¿Será que tal palabra Es diferente De tal otra palabra? Ok Bueno Estos son los operadores De De comparación Básicamente ¿Preguntas hasta acá? Como tres tipos De operadores Diferentes Uno de comparación Profe Pregunta a un compañero Que si puede mirar El chat Para que le saque una duda Ve tan raro No me está sonando El chat Yo no escuché el chat A ver Ven Miro Profe Una pregunta Si fuese un caso Si fuese un caso así Bar 1 La asigna 2 Y a bar 2 La asigna 2 Si se comparan con No No existe ese operador Ese operador No lo Probémoslo Pero ese operador No existe No lo conozco Bueno No le saldría error Ese operador No existe Espérate Bueno Puede ser que exista Me estoy equivocado Uy Verdadero No le saca error Oiga Este operador Yo jamás lo había utilizado Como Diferente Igual Igual A ver Número 1 Es diferente Número 2 Bueno Pues esto es igual Probémoslo así Guardemos Falso Listo Porque los dos son iguales Y ahora Comparemos así Verdadero Ajá Y quitémosle el doble igual Falso Listo Creo que Se 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 explicó solito Y me corrigió Completamente a mí Yo no había utilizado Antes ese operador Pero efectivamente Funcione Sí señor Efectivamente No me Ni lo había Ni lo había Probado Ni había Ni me había preguntado Si existía O no existía Efectivamente Sí existe Al igual que el triple igual El El signo No Bueno No doble igual Compara No solo el contenido Sino también el contenido Y el tipo de dato Entonces Excelente Listo Es algo para Es algo para notar Está muy bueno Sí Sí por lo del triple igual Exactamente Bien No 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 Totalmente válido Totalmente válido Entonces este Esta comparación Va a ser falsa No Este es diferente Va a ser falsa Porque según él Los contenidos son iguales Vamos a probarlo Sí Falsa Porque según Según ese código Los contenidos son iguales Pero el de triple igualdad Efectivamente va a ser verdadera Porque aunque los contenidos son iguales Los tipos Son Distintos Excelente Yo Créanme que No me había preguntado Si existía ese Porque igual no le había No le había buscado El 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 para qué Pero efectivamente sí Entonces está muy bueno Está excelente ese Entonces existe El triple Diferencia Si existe el triple igualdad Existe el triple diferencia Listo Ay creí que se había ido la energía otra vez Hola Sí profe Aquí estamos No es que me asusté Que Que Creí que se había ido la energía Y Y eso inmediatamente me Me saca Bueno Está chévere Bien Bueno Sigámoslo Sigamos revisando Eso Ninguno de esos está acá Oyeron Estos sí fueron plus de aquí De la clase Ok Operadores de comparación Entonces Ese fue el que Estuvimos revisando En el momento Ah Operadores aritméticos Estos sí son súper fáciles ¿Listo? Bueno Entonces estos serán Operadores de comparación Operadores de comparación Listo Ahora Operadores Aritméticos Aritmáticos Aritmáticos Aritméticos Listo Operadores aritméticos Entonces vuelve y juega Bar Num Uno Asignémosle Dos ¿Cierto? Y Bar Num Dos Asignémosle Tres Listo Tengo dos variables Número dos Uno y número dos A una le di dos Y el otro tres Entonces vamos a operar A probar rápidamente Los operadores aritméticos Entonces Alert Num Uno Más Num Dos Guardemos Y actualicemos Cuando encuentre Cuál era el El archivo que yo llevaba Ah ok Listo Num Uno Más Num Dos Y tengo un error En algún lado Alert Me falta un error Ahorita vamos a mirar Cómo ven los errores Ok Dos más tres Cinco Listo Entonces Operador suma Súper fácil de hacer Con el signo plus Operador multiplicación Uy Multiplicación No más Listo Y actualización Dos por tres Seis Hasta ahora Nada difícil Resta Dos menos tres Menos uno Hasta ahora Nada difícil Y ahora División 0.66666 Ok División De dos Entre tres 06666 Listo Los básicos Son súper fáciles Cierto Entonces tenemos La suma Tenemos la resta Tenemos la multiplicación Y tenemos la división Súper fáciles de manejar Listo Suma Resta Multiplicación Y división Y para de contar Chéveres Listo Ahora si empecemos A complicarla un poquito Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a sumar nuevamente Número uno Más un número dos Pero entonces vamos Nuevamente Siguiendo las recomendaciones De Diana Vamos a utilizar Dos más Un carácter tres Cierto Dos más El carácter tres Y dos más El carácter tres Nos da Veintitrés Ok Ojo No sumó Concatenó En eso quedamos La vez pasada Quedamos la clase De hace ocho días Entonces quedamos que Si yo tengo Por lo menos Una de las dos Variables O de los dos Operandos Que voy a sumar Si por lo menos Uno de ellos Es una cadena De caracteres Lo que va a hacer En javascript Es sumar Esos elementos Ojo Sumarlos Que perdón Concatenarlos No sumarlos Uy Ya se me van Cruzando los cables Concatenarlos O sea Pone Uno de los dos Elementos O los dos valores Eso es concatenar Uno de los dos valores Por eso Dos más tres Pero tres como carácter Me da Veintitrés Y el resultado Pues obviamente Es una cadena De caracteres Concatena los caracteres Y retorna Una cadena De caracteres En este caso Esto Me retorna Esta operación Me retorna Una cadena De caracteres Ok Listo Si fuera el caso Contrario Que el número uno Fuera la cadena De caracteres Que el número uno Fuera la cadena De caracteres Entonces También va a concatenar Entonces no importa Entonces no importa el orden Ok No importa el orden Lo importante es que Si tengo una cadena De caracteres Pues no va a sumar Ese valor A pesar de que Si sea un valor válido No lo va a sumar Ok Listo Entonces para que Efectivamente No sume Debo convertir Esta cadena De caracteres La debo convertir En Un número Entero O en un número real En algún número Que pueda efectivamente Operar Con Con la suma Digámoslo así O con cualquier operando Con cualquier operador aritmético Ok Para hacerlo Hay diferentes maneras Algunas Algunas poco ortodoxas Otras un poco más Digamos un poco más técnicas Digamos que las más ortodoxas Son estas Número 1 Asígnele Lo que hay en Número 1 Por 1 Todo número multiplicado Por 1 ¿Qué da? Pues sí mismo ¿Cierto? La multiplicación De cualquier número Por 1 Le da sí mismo Vamos a probar ¿Qué nos da? Mira 5 2 Más 3 Nos da 5 ¿Cierto? Voy a pasar esto Para acá Para que no se Para que se vea menos confuso Punto y coma Y tanta Entonces Una primera forma Para convertir O para obligar Que A que ese número 1 Sea Un tipo Un tipo numérico Es sencillamente Multiplicarlo por 1 Eso es la manera Esa es la manera Más Digamos que es Bastante chambona Pero funciona ¿Listo? 2 por 1 ¿Cuánto le va a dar? Pues 2 ¿Listo? Pero ya le retorna aquí Un entero Y el entero Lo puede Eventualmente sumar Con otro entero 2 más 3 5 O sea Lo que estamos buscando Es convertir ese 2 En un entero Para que ya nos permita Hacer esa suma 2 más 3 5 Esa es la más Poco ortodoxia Pero funciona ¿Listo? Y esa fue la primera Que yo aprendí Cuando estaba aprendiendo A programar En realidad No la aprendí Esa es la de UG Y me funcionó Por un tiempo Hasta que Me dijeron Oiga usted ¿Qué está haciendo? Pero efectivamente Eso funciona No puedo decir Que esté mal Porque efectivamente Funciona Lo que estás haciendo Es forzando Un cambio Un cambio De tipo de dato Ahora La que mejor Me ha funcionado Number ¿Ok? Number Ah, listo La función Number A la función Number Le paso Como parámetro Perdón Como argumento La variable Que quiero convertir En un número ¿Listo? Actualizamos Y miren Cinco Lo que hicimos acá Fue convertir Lo que La variable Num1 La convertimos En un número Y volvimos Y se la asignamos A num1 Entonces num1 Ya deja de ser Una cadena de caracteres Y se convierte En un número ¿Listo? Y posteriormente Ahí sí pudimos sumar Porque pues num2 Era un entero ¿Y si es una letra ¿Y si es una letra Le da algún valor? Pues probemos Probemos Not a number None Lo que se obtuvo aquí No es un número Y sumamos No Si el valor De num1 Arriba la variable Num1 Donde va entre comillas Dos Se le pone una letra Mira Es que eso fue lo que hice acá Pero listo Espérate Ya te lo Te lo resuelvo Ay Espérame Se me Se me ocurrió aquí Listo ¿Listo? Así ¿Cierto? No era un número Sino una letra Eso no es un número Y tú intentas convertir Algo en un número Pues el resultado Es un No es un número Not a number Not a number No es un número ¿Listo? O sea Trataste de convertir una letra En un número Mediante la función number ¿Ok? ¿Qué te retorna? Te retorna el valor Not a number No es un número Y luego utilizas ese valor Not a number Y lo tratas de sumar Con un número Pues un no número Más un número Vuelve Y te retorna un no número ¿Ok? Hagamos un no número Voy a hacer Voy a hacer un alert De lo que tiene num1 Voy a hacer un alert Únicamente de lo que tiene Num1 Mira No es un número ¿Listo? Entonces Esta función Nos convierte Lo que recibe acá En un número Bien sea un entero O un punto flotante ¿Listo? Un decimal Si usted no le pasa un número Realmente no le pasó un número Si no le pasó cualquier otra cosa Él va a retornar N a N No es un número Not a number ¿Listo? Cuando usted tiene Un not a number Y lo trata de operar Con cualquier otra cosa Pues le va a retornar Un not a number Porque not a number Sumado con un número Pues no hay nada Porque no tienes No tienes una cifra Y multiplicado menos Dividido menos Y restado Y restado Pues tampoco ¿Listo? Esa fue una buena Una buena pregunta Porque De otra forma No les hubiera mostrado Fácilmente este Not a number Pero sí Efectivamente Es que en algunas ocasiones Las letras Tienen el valor Del que llevan Asignado Como en el abecedario Digamos la B vale 2 Sí Pero hexagesimal Pues lo ha hecho en algunos casos Sí Pero eso ya es trabajando Con hexagesimales Si quieres ya miramos Miramos el tema De hexagesimales Pero ellos no vienen Ellos no vienen Entre recomillas Normalmente Y normalmente viene El qué En corchete ¿No? En el 0 por M Mira Eso es diferente Esto ya es un Esto es un 17 0 por Indica que lo que viene A continuación Es un hexagesimal ¿Listo? Pero pues Digamos que eso No los quiero complicar Con eso El 0 por Ya te indica Que ahí viene Un hexagesimal Y la E Pues obviamente es Espérate Eso es un 15 No, espérate 14 15 Sí Eso es un 14 El E Es un 14 ¿Ya? Y aquí estoy sumando 14 Más 3 Y nos dio 17 Sí Ni me acordaba Que el E Equivoque El E A 14 A 15 El E Es un 14 ¿Ok? 14 Más 3 17 Pero pues No nos compliquemos Por ese lado Pero sí Efectivamente Si usted quiere Trabajar Con hexagesimales O con octales Puede convertirlos También Con la Con la función Number Por eso me gusta Tanto esa función No necesito Conocer cuál es El valor El valor A convertir Simplemente Si es entero Lo convierte Entero Si es decimal Lo convierte Decimal Si es octal Lo convierte Bueno En fin ¿Listo? Ahora ¿Qué era lo que teníamos acá? Ya no me acuerdo Como que un 2 ¿Cierto? Ok Sí 2 más 3 5 Ahí está Eventualmente Podríamos utilizar Parse Parse Lo que nos permite Es cambiar Entre tipos Parse Int O parse Float Nos permite Cambiar entre tipos O sea Convierte una cadena Caracteres En entero O en punto Flotante Parse Int Parse Int Me va a convertir Este número En un número Esta cadena De caracteres Perdón En un número Entero Por tanto Nos va a dar El 5 Otra vez Parse Float Nos lo convierte En punto Flotante Por tanto En este caso Nos convierte En un 5 Parse Float No vemos Mucho la diferencia Pero pues nos lo convierte En un punto Flotante Digamos que Básicamente Si usted está usando Parse Int Y Parse Float O utiliza Parse Int Y había recibido Un decimal Pues le va a truncar Los números Decimales Había recibido Un real Le va a truncar Los decimales Que tuviera Ese número Entonces Digamos que La mejor forma Number Es simplemente Convertirlo Con number Pero si Existe Parse Existe Parse Float Para que Digamos que Lo tengan Como presente Bueno Ese es el Tema De los operadores Y en especial Con el operador De la suma El operador De la suma Finalmente Pues va a operar Únicamente Con números Números Que sean números Ok Mientras Multiplicación División Y resta Si va a intentar Intentar Tratar El contenido De las variables Como Como un Como un Entero O como un float Dependiendo Del contenido De la variable Bueno Venga Seguimos mirando Que más Tiene esta guía Sumar Resta Multiplicación División Ah ok Listo El residuo Y la potencia Incrementar Y decrementar Ok Listo Esos básicamente Son los operadores Aritméticos Bueno Ahora Hay ecuaciones En las que nosotros Queremos Averiguar Que si un número Es par O no es par Listo O si un número Es divisible Entre otro número Normalmente El divisible Entre otro número Casi no lo usamos Digamos Ya cosas muy especializadas Muy puntuales O personas Que están Ya más Con temas Más Matemáticos Que nosotros En este momento Si lo pueden estar usando Pero a nosotros Si nos interesa El tema De poder Conocer Si un número Es par O es impar Para eso Tenemos que valernos De Un operador Que es el módulo Cuando usted Divide Cualquier número Entre dos Cuando usted Divide Cualquier número Entre dos Usted tiene Dos posibles Resultados Si ese número Es un número Par El recibo Bueno No importa El El cociente El recibo De una operación Entre un número De un número Par Entre dos El recibo Va a ser cero Cierto O sea Cuatro Dividido en dos El resultado Es dos Y Del recibo Va a tener cero Mientras que Usted Si Toma Una división De un número Impar Sobre dos Como por ejemplo Cinco Dividido entre dos El resultado Va a ser dos Y va a tener Un recibo Que es uno ¿Ok? Esa operación Se llama Módulo Prácticamente Todos los lenguajes De programación Tienen La operación Módulo El obtener El recibo De cualquier operación De cualquier división Vamos a hacer Un alert Y es en ese alert Vamos a empezar A probar El operador Módulo Entonces Tomemos el número Cuatro Y Utilicemos Módulo Dos ¿Ok? Es el signo Porcentaje Miremos que nos retorna Miremos que nos muestra Ese alert En cuanto Encuentre operadores Ok Control Y miren que el alert Me muestra Cero Cero Significa Que cuatro Es divisible Exactamente En dos ¿Ok? Cuatro Dividido en dos Le da dos ¿Ok? Si yo tomara Cien Que también es un número Par Y hago la operación Módulo dos El resultado Seguirá siendo cero Porque cien Dividido en dos Es cincuenta Y de residuo Es cero Es una división Exacta Si yo de pronto No tomo Un número Par Sino un número Impar Como por ejemplo Once Once módulo dos Nos da como resultado Uno ¿Por qué? Porque once Dividido en dos No es una división Exacta Once dividido en dos Nos da cinco Y nos sobra Uno De residuo Nos queda uno Miren este es el uno Del residuo De esa división Entonces miren Que ya es muy fácil Identificar Que número es par Y que número No es par Hagamos otra vez El módulo quince Quince módulo dos Pues quince módulo dos El quince Es un número impar Por tanto va a tener Como residuo De la operación División Un uno ¿Ok? El módulo Quince módulo dos Va a tener como resultado Uno ¿Ok? Mientras que catorce Que si es un número par El módulo va a ser cero ¿Ok? Siempre cero Entonces miren Que es muy fácil Identificar Cuando estamos Ante un número par Y cuando Estamos ante Un número impar ¿Vale? Súper fácil Entonces Dentro de los operadores Especiales Tenemos el módulo Que el módulo es ¿Cierto? El El signo porcentaje Y lo que hace Es retornarnos El residuo De una división En especial El módulo dos Nos permite A nosotros Identificar Cuando un número Es par Y cuando un número Es impar ¿Ok? Para eso Lo vamos a utilizar Acá en este curso Para identificar Cuando un número par Y cuando es un número impar Bueno ¿Si es claro? ¿O se me perdieron Un poquito ahí? Sí señor Sí señor Está claro Listo Ya sabemos Cómo identificar Un número par Y un número impar El módulo Cuando nos da Módulo cero Quiere decir Que es un número par Módulo uno Quiere decir Que es un módulo Que es un número Impar ¿Listo? Módulo dos ¿No? El número Módulo dos ¿Ok? Porque si usted Hace módulo tres Pues está buscando Si un número Es múltiplo de tres O no es múltiplo de tres O es divisible en tres ¿Ok? O no es divisible en tres ¿Vale? Que pues también Es una Una forma De utilizar Ese operador Es otro tipo de cálculo Pero para nosotros Vamos a utilizarlo Simplemente Módulo dos Para verificar Si el número es par O no es par Bueno ¿Qué más así de raro? Bueno Vamos a hablar de Ah, bueno La potencia Potencia ¿Listo? Cuando nosotros Decimos Ah, dos elevado al cuadrado Tres elevado al cuadrado Tres elevado al cubo Tres de cinco elevado al cubo ¿Listo? La potencia Entonces eventualmente Podríamos hacerlo De la siguiente manera Alert Y podríamos tener Y podríamos tener Digamos Tres al cuadrado Tres al cuadrado Sería Tres por tres ¿Cierto? Tres al cuadrado Probemos a ver Cómo funciona ahí Nueve Ok Eso funciona Listo Tres por tres Es lo mismo Que tres al cuadrado Ahora vamos a ver Cómo se hace Utilizando El símbolo de potencia O la potenciación Acá Se utiliza Con doble asterisco Con doble por Y Posteriormente Indicamos Elevado a la Tanto ¿Ok? Tres al cuadrado Esta sería La sintaxis Para indicar Tres elevado al cuadrado Tres Elevado Al cuadrado Actualicemos Y miren Que me da Nuevamente nueve Pero dicen Ah Pero es que era Más fácil así Tres por tres ¿Cierto? Así era más fácil Ok Listo Entonces quiero verlos Cómo es Cinco elevado al cubo Entonces Cinco elevado al cubo Es cinco Por cinco Por cinco ¿Listo? Ya empezó Como a complicarse La cosa Al cubo A la tres ¿Cierto? Cinco por cinco Por cinco Es ciento veinticinco ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo Realmente como deberíamos Presentar una potencia Cinco Elevado al cubo ¿Ok? Los mismos ciento veinticinco Ahora Cinco elevado A A la décima potencia ¿Ok? Imagínense Cinco elevado A la décima potencia Uno Por Otro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Listo? Uy Como que se me pasó Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Si se me pasó Listo Ahí ¿Listo? Ya empieza a ponerse complicado Mientras que Tratar de hacer La misma operación Cinco Elevado a la décima potencia Se resume A escribirlo De esta manera Mucho más sencillo ¿Ok? Nos da exactamente Lo mismo Pero La forma de escribirlo Es mucho más cómoda Más sencilla Entonces Acompostumbrémonos A que cuando vamos a Levar un número Al cuadrado Al cubo A la cuatro A la décima Etcétera Etcétera Vamos a tomar la notación El número Asterisco Asterisco Y la potencia Que necesito elevarlo Tres al cubo Veintisiete ¿Cierto? Ahí está Veintisiete ¿Listo? ¿Ok? Funciona con absolutamente Cualquier número ¿No? Tres Cinco Siete Nueve Dos El número El que quiera Ahora Eventualmente Usted también puede Estar elevando No un número Sino una Variable ¿Cierto? Por ejemplo Usted tiene una variable Que se llama Num1 Y esta variable Num1 Tiene el valor De veintidós Punto y coma Y entonces Ahora voy a hacer Un alert De Num1 Perdón Elevado al cubo Actualizamos Y Tan tan Ahí tenemos Num1 Elevado al cubo Veintidós Elevado al cubo Veintidós por Veintidós Cuatrocientos 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 Cuatro No me acuerdo Bueno En todo caso Bueno Para matemáticas No soy como tan bueno Num1 Elevado al cubo ¿Si? Entonces La potencia Finalmente Vamos a acordarnos Que se usa Con doble asterisco Bueno Si, si Si es clara El tema De potencia Y porque Preferible Manejarlo De esta manera Y no Una serie De multiplicaciones Del mismo Número por sí mismo X cantidad A veces Ahora Eventualmente Yo podría manejar Una variable Dos ¿Ok? Una variable Que se llame Potencia Y A esa variable Potencia Le podría dar Un valor Cuatro ¿Listo? Entonces Yo podría Perfectamente Tomar la primera Variable Y elevarla A la segunda Variable ¿Ok? En lugar De poner Número 1 por Número 1 por Número No sé Cuántas veces Cuánto va a valer Potencia ¿Qué tal que esto sea Un dato que yo capturo Desde teclado Que mi usuario Me ingresa El dato por teclado ¿Ya? Entonces no voy a poner Más A multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces Lo que El número que tenía Hasta poder Alcanzar la potencia Entonces Es mucho más fácil Y más cómodo Utilizar El doble asterisco Para Indicar Que es una operación De potenciación ¿Ok? Bueno Sigamos mirando ¿Qué más nos trae esta? Incrementos Y decrementos Bueno Y operación De concatenación Y operaciones Triple condicional Y acabamos Esa primera guía Listo Yo sé que Esta es pesa Esta guía Estas primeras guías Son pesaditas Las siguientes No son tanto Y son mucho más cortas Estas primeras Como son La base del lenguaje Pues sí Yo sé que Estas son Ya sé que Estas son como 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 pesadas Pero pues a medida Que vayamos empezando A probarlo Y a hacer unos ejercicios Van a ver que Que no es tan complicado Realmente Esto lo Lo empiezo a manejar Como más Más fluido Bueno Sigamos El tema de incremento Y decremento Incremento Y decremento Para eso Voy a crear Una variable Que se llame Num1 Y lo voy a Inicializar En 0 Voy a iniciarla En 0 Listo Entonces Voy a hacer un alert De num1 Para que me muestre Ese 0 Control Y tengo un error Ahí Me faltó otra vez Listo Ahora sí Ahí aparece el 0 Eventualmente Yo puedo incrementar Num1 Num1 Lo podría incrementar En 1 Muy fácilmente Num1 Num1 Le asignamos El valor De lo que tenga Num1 Más 1 ¿Cierto? Guardemos Y vuelvo A imprimir Num1 ¿Qué hice? Creé Definí La variable Num1 E inicialicé La variable Num1 Con 0 Mostré Num1 Por una Ventana Emergente Y ahora A num1 Le asigné El valor De num1 O sea Lo que tuviera Num1 Que tiene 0 ¿Cierto? Más 1 O sea Que num1 Ahora cuánto vale 1 ¿Cierto? Incremente Num1 En 1 Y ahora Voy a mostrar Nuevamente Por consola Bueno Por mensaje De alerta Num1 ¿Listo? Guardamos Y actualicemos Entonces En el primer caso Me aparece 0 Miren En este Me aparece 0 Y en el segundo caso Ya me aparece 1 Ok Aquí En este alerta Resulta que Normalmente En programación Nosotros buscamos Tratar de reducir O acortar Algunas operaciones Esta operación Es bastante Frecuente Por tanto Se tiene Una Una operación Corta O reducida Esta misma operación Pero corta Reducida Es muy fácil Simplemente Indicar Que num1 Voy a Comentar la anterior Voy a comentarla así Para no borrarle Para que la comparemos Num1 Más más Y punto y coma Esa operación Me incrementa en 1 El valor de num1 Actualicemos Tengo 0 Y luego Tengo 1 Ok Entonces Num1 Más más Es lo mismo Que si yo dijera A num1 Asignele Lo que hay en num1 Más 1 ¿Listo? Incrementa en 1 El valor de num1 Si yo volviera a hacer Num1 Más más Y volviera a mostrar Por consola El valor de num1 Actualicemos 0 1 2 Bien ¿Listo? Entonces La operación Más más Sobre cualquier número Incrementa Su Contenido En 1 El valor Almacenado En 1 ¿Listo? Ok Entonces El más más Incrementa En 1 Y bueno Si el más más Incrementa En 1 El menos menos Imaginen Solo que hace Ok Actualicemos 0 Menos 1 Menos 2 Ok Empieza A reducir El valor De num1 En 1 Cada Cada vez Que ejecutamos Num 1 menos menos Se va reduciendo El valor De num1 En 1 Ok Entonces No El número La variable Más más O la variable Menos menos Me incrementa O me decrementa El valor Del contenido De una variable Ok Existe otra forma De incrementar O decrementar Es Más más El número O Menos menos El número El número Y entonces Bueno Y 1 ¿Cierto? Y entonces ¿Cuál es la diferencia? A ver ¿Cuál es la diferencia De primero presentar El nombre de la variable Y luego el incremento O el decremento O primero presentar El incremento Y el decremento Y después El nombre De la variable Aquí no lo vamos A ver directamente Vamos a verlo Cuando veamos Los ciclos For Ok Pero Eso es para que De pronto Quienes ya han visto Estos símbolos Y me van a preguntar ¿Y si puedo usar Más más Y si puedo usar Menos menos Y el número? Sí Sí se puede hacer Aquí en este caso No veríamos la diferencia No habría ninguna diferencia Acá en este caso Pero La diferencia Sí radica En que cuando nosotros Trabajemos Dentro de Dentro de Ciclos Dentro de estructuras O dentro de funciones Se va Primero A ejecutar El ciclo completo Y luego Se va a incrementar O decrementar En este caso O primero Se incrementa Y se decrementa Y después Se ejecuta el ciclo Por eso Aquí no lo No lo vamos a Digamos No lo vamos a anotar Y vamos a dejarlo Por ahora Así ¿Listo? Pero cuando estemos Con los ciclos Sí vuelvo Y vamos a retomar Esto Y vamos a ver Ahí sí vamos a ver Cuál es la diferencia Real Por ahora El menos menos Y el más más Incrementan O decrementan Según Lo queramos ¿Ok? Ahora Estos son Operadores Operadores Nada más operadores Lo que nos trae Esa guía Operadores Operadores Incremento Decremento El de concatenación Ya lo vimos Que es el más ¿Cierto? Probemos ese operador De concatenación Usando Una cadena Carácteres O varias cadenas De caracteres Variable Variable Bueno Voy a usar algo Que no deberíamos hacer Pero Pero Digamos que Manera Didáctica A Es hola Voy a A la Le voy a Asignar El valor Hola Variable B Le voy a Asignar El valor A Ponte y coma Y la Y la variable C Le voy a Asignar El valor Todos Y ahora Vamos a Concatenar Esas tres cadenas Entonces la Concatenación De las tres cadenas Sería A Concatenado Con B Concatenado Con C Recuerden Tiene que Por lo menos Haber una De esas cadenas Como Como Cadena Carácteres O una de esas variables Como tipo Cadena Carácteres Para que Realmente Se genere La concatenación Voy a ponerle Aquí un espacio En blanco Antes y después De la A Para que No me aparezcan Pegaditas A Hola A todos Sino que me quede Separado Hola a todos Actualicemos Y efectivamente Lo que se hizo Fue Concatenar Tomamos El contenido De tres variables Y las Concatenamos ¿Ok? ¿Listo? Bueno Una 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 Puede ser Un Calce O un ID Un calce No te Entendí Un calce Un calce No lo No lo Entendí Será Un No 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 sé que es un calce ah una variable puede ser una clase o una id claro, lo que tú quieras tener no, lo que tengas no, uy no no la cogí pero era obvia era clase no la cogí, no la cogí de primerazo no, puede tener lo que quieras absolutamente lo que quieras y vamos a ver más adelantico que no solo va a contener valores así sencillos, sino ya podemos contener valores mucho más complejos más cheveritos todavía preguntas hasta aquí hasta este punto no se me han perdido ya se me perdieron no señor, ahí vamos vamos bien yo sé que esta es súper pesada este tema es súper pesado pero es que es un tema fundamental realmente es uno de los de de los temas nada pues es es la base básicamente es la base y yo sé que es muy pesado muy muy pesado si hasta cuando lo estaba leyendo yo me quedaba dormido qué bien David no sé leerlo es más complicado usted por lo menos lo va detallando y lo va haciendo más divertido no sé es que este pedacito es pesado es pesado porque es que no sé uno no siente todavía que haya coyuntura con algo cierto la sintaxis la parte si no y mira que no se siente todavía que le sirva uno para algo si si pero no sé dónde aplicarlo pero más adelante con los con los ciclos si va a quedar uno claro claro que sí bueno vamos a a utilizar un otro operador más y este operador más ya nos va a empezar a dar un poquito más de más de luces ok este operador se llama el triple el operador triple de comparación espérate a ver si se llama a ver sí el operador triple de comparación a ver operador de concatención ah no operador condicional ternario no no le estoy dando una hoy bueno operador condicional ternario ok ahí se va a poner chévere vamos a hacerlo por un por un ejemplo el operador condicional ternario nos permite tener un valor dependiendo si alguna condición es verdadera o otro valor si la condición es falsa ya con eso se resume todo ese operador ternario y es súper fácil tranquilos que eso es una cosa no es del otro mundo voy a crear una variable num1 asignele dos listo las mismas variables que teníamos hace un momento num2 y asignele asignele bueno asignele dos también listo voy a crear otra tercera variable que se llama resultado o igualdad llamémosle igualdad igualdad para que para que nos diga algo mejor o que nos denote como algo más más clarito yo quiero saber si esos dos números son iguales o no iguales si son iguales quiero que me saque una ventana emergente que me diga que son iguales y si no son iguales que me saque una ventana emergente que me diga que no son iguales y ya pare de contar entonces puedo hay diferentes maneras de hacerlo pero hasta el momento todavía no hemos visto operadores condicionales pero vamos a usar el operador ternario que es una es un operador condicional muy sencillo muy muy específico muy corto vamos a asignarle el valor a igualdad abrimos cerramos paréntesis colocamos el signo de interrogación colocamos un dos puntos y colocamos un punto y coma esto es el operador ternario de igualdad listo el operador ternario de igualdad requiere en este paréntesis una condición que se evalúe a verdadero o a falso acuérdense los operadores los operadores de comparación el mayor que el menor que el igual el diferente ok esos operadores son los que nos van a servir acá listo necesitamos una condición algo que se evalúe a verdadero o falso listo que puede ser número uno será igual a número dos ok esta es mi condición estoy preguntando acá será que número uno es igual a número dos esto se va a evaluar a verdadero o falso a nada más siempre a verdadero o falso listo después y después del signo de interrogación después del signo de interrogación vamos a colocar el valor que queremos que retorne esta expresión y se le asigne a esta variable igualdad en caso de que esto sea verdadero ok cuando esto sea verdadero cuando esto evalúe a verdadero nos va a retornar lo que haya acá ok aquí no podemos colocar nada más que un valor no podemos hacer una operación más bueno entre comillas en realidad si podríamos hacer una operación o varias operaciones más pero bueno saquenlo de la cabeza no se puede hacer una operación más sino simplemente vamos a retornar un valor el valor que quede acá en este lugar ok y el valor que voy a colocar ahí es la cadena de caracteres son iguales ok pero en caso de que esto se evalúe a falso o sea que el número 1 sea diferente de num2 voy a retornar lo que esté después de los dos puntos y lo que está después de los dos puntos va a ser una cadena que diga son diferentes y punto y coma al final pues porque siempre a todas las las sentencias de asignación o que ejecutemos alguna sentencia que hice yo ah ya voy a cerrar este html para que no me esté estorbando ahí pues cuando yo ejecute una sentencia pues siempre voy a colocar el punto y coma al final ¿listo? entonces repito el operador ternario de igualdad consiste en una condición entre paréntesis un signo interrogación que me separa la condición de las posibles respuestas la respuesta o lo que se va a retornar en caso de que esa condición sea verdadera dos puntos y lo que va a retornar en caso de que esa condición sea falsa y para contar ahora vamos simplemente a hacer un alert ¿de qué? pues de lo que me haya retornado acá de lo que haya quedado acá en igualdad alert igualdad punto y coma guardamos y vamos a buscar donde están operadores control r listo son iguales ah pero que de lo que me puse el nombre no importa número uno y número dos son iguales y como estoy preguntando si número uno y número dos son iguales esto es verdadero por tanto me va a retornar este texto son iguales ahora si eventualmente número uno y número dos fueran diferentes el resultado va a ser son diferentes ok entonces esto es un operador de internario si es uno en esta operación estamos verificando la igualdad la la condición de verdadero o falso de alguna de alguna operación acá si eventualmente yo dijera si número uno es diferente de número dos ¿cierto? número uno es diferente de número dos esto es verdadero porque número uno es dos y número dos es tres guardemos y actualicemos y mira son iguales bueno demuestra son iguales pues porque esta es la cadena aquí la cadena que quedamos que que tenía que retornarnos ¿no? son diferentes a ver diferentes y aquí son iguales ok y ahí me toca cambiar el orden pues porque ahora estoy preguntando si son diferentes ¿será que número uno y número dos son diferentes? entonces sí son diferentes porque número uno vale dos y número dos vale tres ok ¿listo? súper fácil ese operador de ternario de comparación entonces vuelvo y repito una condición que se evalúa verdadero o falso si esta condición es verdadera se retorna el primer elemento ¿sí? y si es falsa se retorna este segundo elemento ¿vale? ¿preguntas? sí ¿profe? es es como no es una no es la función if ¿cierto? no no es la estructura if es muy similar es similar pero es que if te permite a ti ya ejecutar una serie de sentencias mientras que este operador ternario solo te permite retornar un valor mira aquí aquí no vas a hacer una operación aquí no puedes hacer una operación en la que requieras o una o varias operaciones bueno claro que sí podrías hacer eventualmente algún elemento que retorne un valor ¿ok? pero no es un if como tal no es un if es una abreviación rápida para obtener un valor muy puntual ok bien bien así es ahí se le podría colocar un recibir dato por recibir un dato de la pantalla por teclado claro aquí nosotros podemos tener un a ver póngamelo acá un prompt prompt ingrese 1 ¿cierto? ya número 2 actualmente también le podemos dar prompt ingrese número 2 ya actualiza e ingrese número 1 2 ingrese número 2 2 mira son iguales ¿cierto? control R ingrese número 1 2 ingrese número 2 3 son diferentes pero es o sea no tiene que no tendría que ver nada esto con con el terrario ¿listo? esto es simplemente el dato esto es para no tener quemado el el valor en código uy se me puede doble coma aquí ¿listos? ¿si nos funciona a todos? ¿y a los demás? si, si señor aviso Santiago Ricardo David Diana Sebastián ¿se me ha salido? si, a mi me funciono perfectamente ok Sebastián a mi también ok ok listo David dale no, no hay problema yo apenas si es que como arrancaste un poquito tarde de pronto te me alcanzaste a perder del inicio bueno no hay problema yo terminando la la sesión de las 10 de la noche empiezo a subir a subir información bueno chicos listo sigamos entonces venga miramos que no se me va a quedar nada de esa guía crea un programa que solicite 5 notas calcule el promedio y muestre en consola si aprobó o no aprobó pues está súper fácil venga a ver si ese lo habilitamos como como taller uno listo caballeros y señoritas y señoritas taller número uno javascript cree un programa que solicite 5 notas calcule el promedio y muestre en consola si aprobó o no aprobó ok ese es nuestro primer taller eso está súper fácil se lo pueden hacer hoy mismo mañana mismo miramos a ver cómo nos quedó si no funcionó si no funcionó entonces acuérdense que cómo capturamos las notas las estamos capturando con el promedio ok con promedio con promedio es una función que nos muestra una ventana emergente con este mensaje y captura lo que le ingresen lo captura dentro de una variable la variable que usted quiera ok usted va a capturar 5 notas y saca el promedio de esas 5 notas acuérdese que ah bueno algo muy importante vamos a hacer una prueba con solo 2 números ok para quitar esto de igualdad así como para para darles una ayuda que yo sé que yo sé que que me van a a que que van a tener esa dificultad ahí entonces tenemos dos números capturados número 1 y número 2 vamos a hacer un alert de número 1 más número 2 listo vamos a ocultar miren tres líneas de código nada más operaciones listo actualicemos ingreso número 1 vamos a ingresar el 5 ingrese ahí bueno volví a poner número 1 pero ese es número 6 y la respuesta es 5 más 6 56 ok ¿qué pasó ahí? ¿quién me cuenta qué pasó ahí? se vino la lluvia pero está concatenando exactamente está concatenando ¿qué tenemos que hacer? quitarle las comillas no señor volverlo a números exactamente los convertimos a número entonces número 1 asígnele number y lo que llegó en número 1 ¿cierto? y lo mismo a número 2 a número 2 asígnele lo que haya llegado dentro de la función de lo que haya dentro de la variable número 2 actualicemos nuevamente ingrese el número 1 5 ingrese el número 2 6 y 5 más 6 11 ahora sí me está sumando esto lo podemos hacer aquí eventualmente o también podríamos hacerlo aquí mismo miren number number abres paréntesis y el paréntesis lo cierras acá después del paréntesis del prop entonces de una vez estás obteniendo el valor y el valor lo estás convirtiendo en un número y se lo estás asignando al number ¿ok? ah perdona al número 1 voy a decir number ay Dios mío fue una preguntita ya esto sería por más por como como es que el modo de escribir de las variables y todo eso o sea no hay problema cuando uno escribe el código así directamente asignándolo sobre la variable o no quedaría mejor var num 1 no sé si se puede coma 2 y después abajo se definen la forma como quieras como quieras esta es digamos que esta es la forma corta vale yo de una vez estoy solicitando un número capturo el número se lo paso como parámetro a una función number esa función lo convierte en número y lo asigno de una vez a la variable número y ya estoy segundo que tengo acá o un none que también es una opción cuando me ingresan algo que no es un número un none caramba siguió lloviendo y siguió lloviendo con relámpagos bueno none en el caso que no sea un número o un número pues ya realmente capturado dentro del dentro del dentro de dentro de este promo listo ahora si este es un none pues esto ya va a ser un ya este alert va a mostrar un none que va a tratar de sumar un none con cualquier otra cosa y eso siempre va a dar un none listo pero esto es lo mismo que estar haciendo var num1 puede ser inclusive num2 cierto ay dios mío num2 20 comas es que ya se oscureció var num1 y num2 cierto y después hacer a num1 asignarle el valor del prompt y y ahí le pregunto ta 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 ingrese el número uno y después hacer num1 igual a number y num1 cierto y lo mismo con num2 pero pues digamos que la forma corta es aprovechar de una vez la salida de una función para que sea la entrada de otra función ¿ok? cualquiera de las dos formas que usted utilice o de las varias formas que usted utilice es válida ¿vale? lo importante lo importante es que usted entienda que la salida de la función prompt lo que retorna prompt lo estamos usando como entrada para la función number la función number me convierte en un número y lo estamos usando para de una vez inicializar la variable num1 no importa de una forma o de la otra ¿ok? tan 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 num1 igual a number ¿listo? o incluso definir la variable inicializar la variable convertir la variable y ahí sí operarla mientras que en esta forma hicimos todas las operaciones en una sola en una sola línea ¿ok? es que quería como más conocer porque en otros lenguajes pues sí a veces en el caso en mi tecnólogo me piden más bien el paso a paso sí sí pero no es pues sí sí normalmente uno está arrancando a aprender a programar tiene que entender el paso a paso pero pues yo soy de los que más no me gusta que se se ponga se ponga denso el programa que se que se se ponga ilegible pero hay ciertas porciones del código que indudablemente son mucho más legibles cuando son más pequeñas no sé está como en gustos ¿no? sí sí porque por ejemplo ahí se puede uno puede reflejar un resultado y pues más adelante va llenando los vacíos como que le van quedando los como la lógica sí 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 puede ser de todas formas esta expresión es equivalente a esta misma expresión ok es más no lo he probado pero creería que eventualmente yo podría hacer algo así ya no lo he probado nunca pero esto esto sí ya es muy esto ya es muy oscuro o sea esto sí ya se pone demasiado demasiado oscuro demasiado denso el código ahí pero tratando de seguir la lógica eventualmente esto sería esto sería factible de realizar no lo he probado pero en esa última no le volvería a pedir los números no o sea o sea yo diría esto mira en esa no le volvería a pedir ya no sé si funcione no sé si funcione se me acaba de me acaba de pasar por la cabeza de que oiga eventualmente esto podría funcionar 3 y 5 y el resultado es 8 ya nosotros podemos hacer más complejo o más simple el código dependiendo de qué tanta que también entendamos las operaciones básicas ok pero pues esto esto para mí esto ya oscurece mucho el código o sea esto ya no ya no lo recomendaría por lo menos yo no lo recomendaría así ya lo oscurece mucho lo estás complicando demasiado creería que que un paso intermedio este o en su defecto este serían los más adecuados pero pues eso está ya en cada desarrollador cada cual desarrolla como quiere si es que más que el el paso a paso lo tomaba por orden sí pero pues mientras se pueda elegir sea elegible el código hasta cierto punto se puede sí eso es algo que sí esto lo hace muy elegible aquí va el paso a paso y lo pones un código bastante elegible aquí no está tan oscuro realmente estás indicando que creas una variable que estás haciendo una captura y la estás convirtiendo a número y después si estás realizando la la que la sin operación respectiva y mostrándola en pantalla pero pero la que la última que hicimos esta si es demasiado oscura aunque funciona aunque funciona pero ya es más compleja de entender ok bueno nunca se me había ocurrido probar esta pero no 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 tiene sentido ya complicarla tan feo hasta ya no no aguanta esta para que vayan que se vayan como como ya medio medio acostumbrando que uno hace más de una operación a veces dentro de un mismo llamado pero ya el otro ya hay un compañero que tiene una inquietud por el chat gracias oigan mi chat no está sonando entonces si toca que me avisen profe ya que puso varios sobre la jerarquía de a ver espérate que yo no alcanzo a entender cuadrados llaves y paréntesis cuál resuelve el programa primero cuadrados llaves y paréntesis cuál resuelve primero no es que en operaciones operaciones son para realizar operaciones son las llaves redonditas ok y realiza primero lo que haya encerrado dentro de las llaves redonditas las llaves cuadradas normalmente las utilizamos para los arreglos no para para ¿para qué? para encerrar operaciones o algún tipo de no no hacemos operaciones ahí simplemente con las llaves cuadradas siempre trabajamos el tema de arreglos con las llaves utilizamos normalmente las usamos para definir los límites de funciones de código de funciones de cómigos de ciclo digamos que de de incluso atributos de objetos o similares entonces los tres elementos se utilizan para cosas diferentes para operaciones únicamente las llaves redonditas hasta donde yo tengo entendido pero uno se puede equivocar pero hasta donde yo he visto y donde yo he entendido dentro de javascript las operaciones las realizamos con los paréntesis redonditos y las llaves las llaves propiamente las usamos para delimitar código donde inicia donde finaliza un código y los cuadritos solo para arreglos ok entonces ahí no hay no hay como como decir cual ejecuto más no porque se usan en diferentes no no hay no hay el punto donde donde haya haya pie para para que para que para que se confunda la operación de uno con con la la funcionalidad del otro son diferentes ah ok si algo así debe si efectivamente efectivamente bueno listo entonces miremos que que nos queda por acá por revisar en esta en esta primera guía mmm se me perdió tan 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 entonces esa primera guía es la más densa de todas las guías que tengo de javascript ok es la más la más la más la más densa de ahí para allá todo es suave para allá más 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 fácil ya termina con el operador ternario de condición y el ejercicio entonces chicos la primera nota es esta ok este es el primer ejercicio uy ese rayo si cayó ese si cayó cerca y ya tenemos efectos de sonido bueno si se me cae la esta por eso fue por amenazar castigo divino de cuántas notas va a ser dos nomás ya están los dos ya están los dos no les voy a tirar duro para que no 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 para que les voy a tirar duro entonces solo tenemos dos notas uno taller uno donde van a estar trabajando fácilmente lo que llevan hasta este momento y el segundo que es un taller final que es sencillísimo y pueden ir trabajándolo si quieren a ver en el momento que me funcione ya el ya si me dejó asustado se raco este rayo entonces lo lo reanimó no eso fue el segundo taller es uno de estos dos puntos el que ustedes quieran o revisar una calculadora completica pero ojo que esta calculadora funciona como la calculadora de los agachesis pico el 1 y me sale el 1 acá en la mantiza pico el 2 y le sale el 2 aquí al ladito pico el de suma y está preparada para sumar pero no me ha borrado lo que tengo acá y pico el 4 por ejemplo y me borra y pone el 4 y le pongo igual y pues ya sumo 12 más 4 que es 16 ok tiene que funcionar tal cual que una calculadora de agachesis esto todo esto lo pueden realizar con una tabla lo que hemos visto en html esto de aquí tendrán por aquí una celda una celda con colo span 4 y aquí tienen celdas diferentes de pronto no son botones sino solo celdas y van a capturar los eventos de click y ya vamos a ver cómo se capturan o el segundo que es también cheverito es más chevere todavía esto se maneja con arreglos esto es un tablero para controlar un partido de fútbol vamos a controlar las entradas los cambios que sale Suárez y entra Jiménez que sale Díaz y entra Valderrama en el equipo azul o en el equipo rojo y que lleve los marcadores de goles y me va diciendo quién va ganando son dos propuestas de ejercicio no le voy a pedir las dos sino una de las dos ok este de acá taller uno me lo van a realizar hoy listo me lo realizan profe ahí habla sobre promedios pero como promedios no hemos visto cierto no porque no los vemos así como así promedio es sumar las notas y dividirlas por el número de notas pues si no cierto que si suma las notas y la dividen por el número de notas y ya tienen su promedio está súper fácil súper chévere y eso lo hacen hoy en un momentico bueno vamos a descansar y si cae un rayo se va a la luz no no vamos a descansar 20 minuticos 15 minuticos porque es que ya arrancamos muy tarde 15 minuticos nomás y arrancamos con la guía número 2 ¿les parece? vamos tomamos un cafecito nos relajamos a ver si pasa el nervio el rayo y retornamos ahorita voy a finalizar aquí grabación